Bueno y de este tema rápidamente pasamos a otro tema de interés y de actualidad que tienen que ver con las estafas virtuales. Nosotros ya venimos hablando de hace bastante tiempo sobre este tema con Pedro Matías Casidio, es un hombre completo perito informático forense que la última vez que dialogamos con Pedro fue el miércoles 23 de octubre y también relacionado con la utilización de la inteligencia artificial en el cibercrimen. Pero ahora lo vamos a consultar sobre nuevas modalidades de estafas virtuales a través de las redes sociales y nos va a explicar Pedro qué tipo de modalidad es la que ha estado viendo justamente como nuevas estafas a través de las redes sociales. Pedro Casidio, perito informático forense, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Leia? Muy bien. Bueno, ¿qué nuevas modalidades tenemos de estafas virales en redes sociales? Y últimamente empezaron a haber muchas y yo creo que con el pasar del tiempo van a empezar a existir muchísimas más, ya que hoy se están valiendo con ayuda de la inteligencia artificial para crear nuevas formas, ¿no? Nuevas modalidades y muchas de ellas van a empezar a incluir lo que se llama manejo de perfil psicológico. En este caso la que yo había denunciado hace unos días es de una promoción relámpago que aparece en todas las redes sociales. Básicamente en un vídeo que hice muestro cómo simplemente con abrir una red social, una de las más famosas, como es Facebook, empieza a aparecer esa propaganda de forma repetitiva donde dice que hay una promoción relámpago en Mercado Libre, ¿cierto? Con el logo de Mercado Libre, viene el eslogan completo de ellos y muestra en la tapa promociones que van desde un 5% de descuento hasta un 95% de descuento. Increíble. Sí, donde supuestamente uno pagaría solamente el 5%, ¿no es cierto? Donde a la persona al entrar, al ingresar automáticamente lo lleva a un sitio donde le pregunta, le hace como un check-in de calidad, donde le pregunta qué le parece Mercado Libre, si es muy fácil de usar, si lo recomendaría con alguien, si ha tenido, o sea, preguntas extremadamente sencillas, ¿no es cierto? Lo que hace que a la persona en el cerebro empiece a producirse lo que se llama estado de confianza, que es que la persona entra en un rol donde cree que realmente está calificando a Mercado Libre y de esa manera se empieza a tener dudas al respecto si es una estafa o no, como que se empieza a relajar. Una vez que termina de hacer la encuesta pasa a un sitio de una ruleta donde supuestamente debe girar y en base a la a lo que salga puede obtener descuentos de un 5, un 25, un 50, un 75 o hasta un 95% de descuento. En este momento estamos viendo a través del streaming en pantalla la ruleta justamente que estás explicando, estamos viendo en imagen. Una vez que ingresa, ingresa esta ruleta, cuando uno la gira siempre la ruleta ya está configurada para que provoque un poco de ansiedad, entonces la ruleta se empieza casi en el 95% a detener, pero termina deteniéndose en una pestaña que dice vuelva a tirar. Pruebe nuevamente suerte. Cuando la persona prueba por segunda vez, siempre en todos los casos caen en el 95% de descuento y se abre un sitio con ofertas que son literalmente imposibles. Imagínate con un 95% de descuento, te sale como un check-in en el cual hay celulares iPhone por 40 mil pesos, o sea, sí, freezer de dos cuerpos por 60 mil pesos. Increíble también. Sí, no, no, que serían irrisorias. Uno como que trataría sí o sí de querer realizar, incluso muestra productos como que ya se han agotado, ¿no es cierto? Productos muy buenos que supuestamente ya están stock agotado. Cuando uno ingresa en cualquiera de esos productos, automáticamente se abre un sistema para poder uno ingresar su DNI, su QIL, teléfono, tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito, mes de vencimiento y año y código de la tarjeta. O sea, todos los datos como si fuera la primera vez. Obviamente una persona al ingresar estos datos, no importa si ingrese datos falsos, automáticamente sale como que el producto nos va a llegar y obviamente los usuarios se hicieron no solamente con nuestras cuentas, sino con muchísima información nuestra, ¿no es cierto? Como nuestro email, documento, teléfono, más allá del número de tarjeta de crédito con la fecha de vencimiento y además los códigos de seguridad para poder realizar cualquier tipo de transacción de tipo comercial. Obviamente los sospechosos, los atacantes ahí vacían las tarjetas, ¿sí? Comprando criptomonedas y haciendo que sea indetectable la estafa. ¿Esto ya está ocurriendo, Pedro? ¿Ya viste este tipo de estafa? Esto empezó a ocurrir la semana pasada, ya he visto víctimas que han caído, también he visto que incluso, incluso en la red social, los atacantes tienen bots que hablan abajo y comentan como que ellos han realizado cosas impresionantes, que es un éxito total, que hay que aprovechar la oportunidad. Con confianza. Claro, estableciendo el estado de confianza en las víctimas, ¿no es cierto? Y de esa manera que la estafa sea más creíble. Y solamente, perdón, Pedro, por la interrupción, ¿y solamente con esta empresa que mencionás, Mercado Libre, solamente...? Yo estoy viendo muchas de esas empresas, de hecho hoy vi una nueva forma de estafa que tiene que ver con un comunicado que hubo, viste que Starlink ha entrado a la Argentina y hay una competencia china que está queriendo entrar y que de hecho ya ha entrado a Brasil que tiene que ver con conexiones de internet en cualquier lugar, en cualquier sitio, o sea, por más zona desfavorable que sea, con la tecnología satelital de Starlink. Y hoy he visto que aparecieron carteles así ofreciéndome este tipo de conectividad y también de vuelta con toda la cartelería de Mercado Pago, como que con Mercado Libre. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo hacen por ahí? Porque la persona socia de que cualquier cosa que realiza por medio de Mercado Libre está garantizado, porque Mercado Libre en su sitio oficial garantiza sus compras y en el caso de que existiera una estafa, ¿sí? El dinero es devuelto a la persona, ¿no es cierto?, al que compró. Pero en este caso solamente están usando la imagen de Mercado Pago, ¿sí?, de Mercado Libre. Cuando se entra, se entra a un sitio falso, un sitio difícil, el cual nos termina robando todos los datos. Y lo que hemos visto hoy con este tipo de conectividad, con Starlink, y es muy probable, es extremadamente probable, que ahora que se aproximan las fiestas, ¿sí?, va a empezar a haber muchísimo de este tipo, y no solamente utilizando a Mercado Libre, sino que van a utilizar todas las empresas conocidas. O sea, va a ser muy fácil que se empiecen a crear, tipo, promociones así, risorias, por Navidad, por Año Nuevo, por fiestas, por lo que sea, en la cual van a, seguramente van a falsificar varios de los sitios. Lo cual hoy, con la inteligencia artificial, les resulta muy sencillo crear los códigos de los sitios, ¿sí?, ya que uno se los pide a la IA y la IA básicamente lo crea en segundos. ¿Y de qué manera nos protegemos? A ver, danos pautas para darnos cuenta que estamos ante una estafa, ¿no?, que ese no es el sitio real. Primero y principal, no aceptar ningún tipo de compra que esté en una red social. Llámese Facebook, Instagram, Twitter o la que fuera. Ninguna, ninguna conexión de red social tiene que estar hoy implicada en una compra que nosotros realizamos. De hecho, yo recomendaría realmente que no realicen compras por Masterplay. O sea, me matarían los de Facebook, pero la realidad es que uno nunca sabe a dónde va su dinero y tampoco sabe si no estamos detrás de estafadores. Y en el 90% de los casos siempre estamos detrás de estafadores. ¿Pero es decir, contra la corriente, porque es lo que impera hoy, Pedro? Mira, sí es lo que impera, no te lo voy a negar, pero la verdad es que es un riesgo a estirar una moneda al aire, porque realmente vos hoy no tenés idea a dónde va tu dinero ni a quién le estás enviando tus datos al hacer una compra por Marketplay. Ahora, si vos me dijeras Mercado Libre, yo por ejemplo, y no tengo nada que un Mercado Libre, aclaro ya desde ya, si yo entro con mi usuario oficial y realizo una compra por esta plataforma, si ocurriera algo, esta plataforma me reconoce el reintegro de mi dinero. De hecho, la plataforma no le entrega el dinero al vendedor hasta que yo no diga que el producto lo he recibido y que lo he recibido en óptimas condiciones. De alguna manera, tengo una garantía. Entonces, la primera recomendación es no hacer ningún tipo de compra o venta a través de redes sociales. Primera recomendación. Sí, como Facebook o Instagram o Twitter. Realmente, la mayoría, o sea, básicamente el 90% de las que veo ahí son estafas. O sea, en el caso de ver estafas ahí. Y si nos aparece esto que vos estabas describiendo, Pedro. Simplemente denunciar. La publicidad sí de Mercado Libre, de ofertas irresistibles, este tipo de estafa y de este tipo de plataforma. ¿Se da a través de las redes sociales solamente lo que estás describiendo? Es que claro, es que lo que impera, como vos decís, es la mayor llegada. Fíjate que hoy uno en una red social como Instagram o Facebook puede agarrar y realizar una promoción e incluso, de alguna manera, centralizar a las víctimas que yo quiero que lleguen. Claro, va direccionado. Va direccionado. Va direccionado. Yo le puedo poner, quiero que sea gente de Chaco, Corrientes y Misiones, en una edad que vaya de 45 a 65 años. Claro. Con lo cual yo sé que el target es muy propenso a caer. ¿Sí? Las personas mayores, en este tipo de cosas, son muy propensas a caer. La verdad es que lo que estuve viendo está muy bien hecho y estarían propensos a caer a cualquier edad. ¿Ok? O sea, lo que estoy viendo es que cada vez son más sofisticados. Se perfeccionan. Y cumplen, como te digo, cumplen normativas que hacen que el cerebro de la persona quiera seguir jugando, quiera seguir viendo y de a poco lo van metiendo cada vez más en, digamos, una bandeja sin fondo. ¿No es cierto? Donde va a terminar cayendo en una trampa. Psicológicamente, es como dijiste bien al inicio, ¿no? Está preparado para eso. Está preparado justamente para que la persona caiga. Pero lo que siempre recomendás, Pedro, en... Bueno, lo primero que yo recomiendo es, vamos a suponer que uno dice, no, no, pero esto yo hasta lo vi por televisión. ¿Sí? Bueno, perfecto. No entrés al sitio que te propone el lugar. Anda a Google. Claro. Y Googleá el sitio oficial de ese lugar. Si la promoción la tiene, vamos a decir, el negocio Pedro Casibio, entonces entra a la página del negocio de Pedro Casibio y fíjate si realmente la tiene. Si la tiene esa promoción, la va a tener en su sitio y la va a promocionar en las redes sociales. Pero si no está en su sitio es porque obviamente estamos frente a una estafa. Y después también, si nos ofrecen un producto en un precio irrisorio, muy lejano del precio real del mercado, eso también nos tiene que despertar una desconfianza. Totalmente, nos tiene que despertar una desconfianza. No, yo, o sea, siempre todos, los informáticos sobre todos, me dicen, sí, Pedro, pero no es posible que la gente no se dé cuenta de los sitios. O sea, los sitios que son falsos. Y la verdad es que yo no pongo a eso como un parámetro de mirar si tiene HTTPS ni nada de eso. Porque, por ejemplo, todos estos sitios que yo te nombré, todo este tipo de estafa, si miramos el link del sitio, se llama MercadoDescuentos.online. O sea, a cualquiera le suena que es un sitio de Mercado Libre o de Mercado Pago. Y no es así. Es un sitio totalmente falso. Es un sitio totalmente trucho. Por eso que no le digo, porque incluso sería muy fácil que utilizando sitios extranjeros, no sería para nada difícil que aparezca un MercadoLibre.uq. Y uno lea MercadoLibre y vea que el logo es de MercadoLibre y te aparece el linkcito MercadoLibre y no se da cuenta que ese sitio UQ significa de Reino Unido. Que los tipos hagan un registro y que por medio de ese sitio lo utilicen para estafa. O sea, no es extraño. Por eso no hablo en este caso de mirar links, de mirar si está bajo HTTPS ni nada de eso. Porque ya han salteado esa vulnerabilidad. Y hay, por ejemplo, que se utiliza la llave, el candadito de sitio seguro. No, no. Es lo que estoy diciendo. Es justamente lo que estoy diciendo. Hoy ya eso lo falsifican completo. O sea, que eso ya no lo podemos tener ni siquiera en cuenta como seguridad de que ese sitio es seguro. Para nada. Para nada. Por eso, vuelvo a repetir, es extremadamente importante que tengan en cuenta que yo directamente no recomendaría bajo ningún punto realizar ningún tipo de transacción a través de redes sociales. De hecho, es algo que hoy las redes sociales ni siquiera pueden garantizar en lo más mínimo la seguridad de eso. No, y no hay manera y tampoco responden. O sea, si me pasa una estafa en una red social, yo ni siquiera puedo demandar a la red social. Fíjate que a mí me parece una atrocidad, pero incluso en las redes sociales he visto promociones de este tipo de estafa de bancos. Y vos decís, me vas a decir que un banco o una entidad como el Mercado Libre, que es una mega empresa, no puede demandar a la red social y no, no puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de leyes supraterritoriales, lo que hablamos siempre, y por otro lado, la red social, ¿cómo sabría que en realidad la empresa que está promocionando, en realidad está utilizando los logos de otra empresa a la cual no responde? Bueno, estamos entonces cada vez más desprotegidos, pero me parece excelente esta recomendación. No comprar ni vender nada a través de redes sociales, por más que nos aparezca la página como que si fuera real de Mercado Libre, no hacer caso, no mirar, no prenderse. De última, si uno quiere ver, se va a Mercado Libre y... Claro, al sitio oficial. Se sale de la red... Se revisa si realmente hay algo de eso y chau. Claro. Pero lo hace a través del sitio oficial. Saliéndose de la red social, googleando y yendo al sitio oficial. Ni siquiera entrar, ni siquiera entrar, porque estos estos sitios que hoy están acá son cada vez más nuevos y cada vez veo como que hay como un como que los como hoy pueden escribir códigos con la guía, con chat GPT, por ejemplo, pueden escribir cualquier tipo de código de cualquier de cualquier fishing o cualquier farming. Es como que se está haciendo más de los sitios falsos, digamos, que pueden... Se le resulta extremadamente fácil hoy a un atacante, o sea, hoy una persona sin ningún conocimiento de programación, sin ningún conocimiento de sitios web y demás, puede pedirle simplemente dándole las características a la página de chat GPT y esta le escribe el código completo del sitio que quiere falsificado. Entonces, hasta incluso le puede pasar los logos y esta se los ingresa. Entonces, hoy yo veo que cada vez hay como un mayor... una mayor complejidad en los casos que están sucediendo de estafa, donde están llegando a un nivel incluso de manejo de perfil psicológico, que es jugar con la psicología de las personas para ver qué exactamente qué ofrecer. Y bueno, de la misma manera... Perdón, es la misma manera que operan también los de las estafas piramidales, ¿no? Totalmente. Un terrible manejo de perfiles psicológicos. Hoy, por ejemplo, estuve viendo de créditos supuestamente de Nación para comprar vehículos cero kilómetros. Sabemos que eso no existe. O sea, hay de todo. Constantemente estoy pasando en las redes sociales y veo miles y miles de estafas que, lamentablemente, uno tiene que pensar que hay personas que van a caer. De hecho, me pasa muy de seguido que ya no hay un target al que cae. Caen abogados, caen ingenieros en sistema, caen médicos, veterinarios, ingenieros, o sea, todo el mundo. O sea, hay veces que... o sea, yo tengo la mayoría de mis amigos con los que incluso yo hablo de estos temas y les digo, muchachos, nunca hagan esto. Terminan cayendo y me dicen, ¿te vas a reír, Nero? Te estoy llamando porque caí. Y vos decís, es que la hicieron tan bien, me terminan diciendo. Y cuando vos mirás, sí, realmente están muy elaboradas, ¿no es cierto?, las formas. Entonces, yo creo que hay que tener un cuidado muy especial. Quiere decir que cada vez estamos más idiotizados, vulnerables, ¿no? A mí me... bueno, yo me pregunto lo mismo. Como cómo pueden caer, pero hoy el manejo de todo lo virtual, lo digital, se hace todo digitalmente. El manejo de las redes sociales domina en el mundo. Y obviamente que este tipo de actividades ilícitas encuentran en ese espectro fácilmente las víctimas. Y cada vez más sofisticados, y con el uso de la inteligencia artificial, como ya venís diciendo esto desde hace tiempo, en el cibercrimen, bueno, logra estos efectos. Estafas y mayores... Y nuevamente, vuelvo a recalcar, como siempre, en algún momento vamos a necesitar que la justicia nos responda en algo con esto. Porque, como he dicho anteriormente, e incluso hace poco tiempo di una charla acá, en la que, bueno, estaba mostrando cómo crear una inteligencia artificial para, específicamente, para combatir el cibercrimen y específicamente para todo lo que tenga que ver con delitos tecnológicos. Y, bueno, como explicaba, es imperante que el Estado, y no me refiero a Nación, me refiero a todo. O sea, desde los municipios hasta los gobiernos, hasta Nación, es imperante que empiecen a tomar cartas en el asunto porque los crímenes que se vienen van a, el 95%, van a estar o va a incluir un sistema digital, va a incluir, va a tener algo de cibercrimen, hasta un asesinato, y cada vez va a ser más difícil rastrear a las personas, porque incluso hoy con las guías van a poder falsificar la evidencia. Entonces, es muy probable que cuando el perito tenga que realizar la pericia, se encuentre con información que va a tener que presentarla como evidencia a sabiendas que es falsa. Bueno, esto no es ciencia ficción, películas de ciencia ficción, Pedro. Ya estamos ante esa realidad. No, no, estamos en eso. Ya estamos, ya estamos en eso. Yo hace, mirá, hará dos, tres semanas, yo di una conferencia acá en la Casa de las Esculturas, en un evento que organizó la división de cibercrimen. ¿En Resistencia? En Resistencia, donde se invitó a gente de todo el país, y donde hubo expositores de todo el país, específicamente en cibercrimen. Y a mí me convocaron especialmente justamente para mostrar esto y cómo crear una inteligencia artificial propia para que se dedique a combatir ese tipo de cibercrimen, ¿no? Entonces, yo lo que mostré en esa disertación es que ya todo lo que conocíamos como herramientas que actualmente teníamos en el... Es viejo. Ya no sirve directamente. Ya no sirve. O sea, estaba mostrando que no es que es de Valde tener una licencia de 30.000 dólares ni nada por el estilo, pero que solamente va a servir para un minúsculo porcentaje de los casos que vamos a tener de delitos. O sea, va a terminar ocupando, antes de eso, ocupaba un espectro, ponele, de un 70%, y hoy va a ocupar un espectro de un 3%. O sea, ya es una carreta, digamos. Sí, ya es obsoleto. Y que hoy, en día, por la experiencia propia y demás, me di cuenta que ya lo único que hoy va a combatir al cibercrimen es que los lugares empiecen a desarrollar sus propias herramientas de acorde a cómo avanza el crimen. O sea, todo el tiempo va a ser cambiante. Entonces, todo el tiempo las herramientas van a tener que ser dinámicas y cambiantes. Y que para eso va a tener que existir un departamento especial de cibercrimen con gente capacitada y con personal capacitado para esto. Y recursos tecnológicos. Y recursos. Y esos recursos van a tener que tener una IA propia. Entonces, ¿qué hicimos con una persona justamente de corriente, que es del Poder Judicial de corriente, Ariel Arigosi? Con Ariel mostramos cómo crear cada uno una inteligencia artificial propia y educarla para realizar las acciones que tiene que hacer. Incluso, como había muchísimos, pero muchísimos abogados, le explicábamos que las leyes van a tener que ser dinámicas y cambiar y adaptarse. ¿Cómo? Ahí estamos sonados, digo. Claro, que tienen que ser dinámicas. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo le decía, de la misma manera que yo puedo crear un programa para que resuelva un caso, también puedo crear ese programa para que tire un resultado que yo quiero que tire. Qué complicado, ¿eh? Entonces, a su vez, tiene que haber algo que controle ese código y ese programa para saber que realmente está limpio. Y hay manera, hay forma. Realmente nosotros mostramos cómo hacerlo. Simplemente que se necesita la participación de un Estado activo. Presente. Pedro, gracias como siempre porque nos abrís las cabezas en todo esto que nosotros por ahí decimos ciencia ficción, pero no es ciencia ficción porque ya está pasando y no es lo que se viene, sino lo que ya está, ¿no? Y lo que tenemos para combatir es nada, totalmente obsoleto. O sea que necesitamos políticas, recursos, capacitación, recursos, digo, recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios y trabajar de manera integrada. Porque si no, como siempre, la actividad delictiva va por delante y nosotros corremos detrás, ¿no? Y a kilómetros de distancia. Gracias, Pedro. No, gracias a vos, Lilian. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Pedro Casivio, perito informático forense, hablando, abriéndonos las cabezas, ¿no? Sobre estas nuevas modalidades de estafas virales a través de redes sociales con ofertas irresistibles. No se dejen engañar ni persuadir de esa manera que si nos ofrecen un producto como un celular de determinada marca o tecnología avanzada que en el mercado real sale millones y nos ofrecen a 50.000 pesos, tenés que darte cuenta o que estás delante de un producto de dudosa procedencia o que es una estafa. No pueden dejarse engañar y caer de manera tan fácil. Obviamente que estudian, como dijo Pedro, los perfiles psicológicos y en épocas de crisis económica y de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, que en Argentina ya tenemos que estar acostumbrados, lamentablemente, a vivir con estos cimbronazos y crisis económicas. Pero pensá, pensá antes, ni ingreses, como lo decía Pedro, anda directamente a la página oficial. No ingreses, salite de esa red social en donde aparece esa tentación, ¿no? De una oferta irresistible. Y anda directamente a la página oficial de esa plataforma. Y si no encontrás esa oferta irresistible que te ofrece un celular de última tecnología a 50.000 pesos, es porque estás delante de una estafa. Te están poniendo la zanahoria. No siga la zanahoria. Utiliza la cabeza antes de entrar y darle clic. Y darle clic. Hay que estar atentos simplemente y sobre todo con las personas mayores que no manejan la tecnología. Bueno, también hacerle ver que cada vez son más sofisticadas, con mayores recursos, estos tipos de estafas virtuales a través de las redes sociales y ahora encima en el cibercrimen que incorporamos también la utilización de la inteligencia artificial. El desarrollo, la innovación y todas estas herramientas tecnológicas que aparecen tienen siempre su lado oscuro y negativo. Eso, ¿cómo se combate? Con educación. Para eso, estos tipos de charlas con personas formadas, ¿no? Como el caso de Pedro Casillo. La mejor manera de combatir esto es con educación. No hay otra. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias Francisco Acosta en la Operación Técnica. Felicitas Barbosa en www.radiosubamericana.com. Será chau. Hasta mañana. Felicitas Barbosa en www.radiosubamericana.com. ¡Gracias!